Conversaremos con Juanita Perlaza Rodríguez. Ella es ecuatoriana arquitecta con un máster de profesionalización en manejo de proyectos obtenido en la Universidad de Rioja, España. Actualmente se encuentra cursando un doctorado, un PhD, sobre ciudades y paisajes, arquitectura, arqueología, patrimonio cultural, historia y recursos de la Universidad Basílica, será Italia, ¿no? Bueno, ella nos dará tu Basilicata. Perfecto. Cuenta con 13 años de experiencia en el campo del diseño, planificación, construcción y gestión en proyectos arquitectónicos y urbanísticos desarrollados en diversas disciplinas, como de las TICs de la tecnología, de la información, salud, educación, equipamiento urbano y planificación del territorio. Con ella conversaremos sobre educación virtual, el gran reto en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, mi querida amiga Juanita, que nos venimos a ver a los tiempos a través de esta maravilla que es la tecnología que a veces nos juega una mala pasada. Pero bueno, no hay que desmayar, hay que continuar. Gracias por esta invitación, mi querida amiga. Gracias a ti, Olga, primero por la invitación, por poder compartir y como tú indicas, poder conversar, ¿no? Conversar todos estos temas que creo que a todos nos interesan y debemos conocerlos, entenderlos, apropiarnos y ver... ¿Qué es lo que podemos, qué es lo que podemos sumar en este tipo de conversaciones, no? Así es, mi querida Juanita, y sí, siempre es grato, te comentaba hace un rato y justamente estaba sacando las cuentas de con tantas personas habías conversado en este tiempo. Y vas a creer que hasta hoy tú eres precisamente mi invitado de 59. Entonces, tú la emoción que me da hablar con 59 amigos, amigas, que han estado en mi vida, en mis procesos de trabajo, de estudio, porque nos conocimos, precisamente nos conocimos... Estudiando. Estudiando ese liderazgo para la transformación. Tenemos que aplicar ya, mi querida Juanita. Esto ya nos puede seguir tardando. Nosotros tenemos mucho movimiento, mucho trabajo que hemos venido desarrollando y creo que hay que comenzar a hacer un esfuerzo conjunto para poder salir adelante con todo lo que podemos aportar. Y precisamente, cuando yo leo tu perfil profesional, yo sabía arquitecta, precisamente cuando nos conocimos y bueno, esa era tu profesión. Y ahora cuando estamos hablando sobre temas de educación y sobre todo en la educación en tiempos de pandemia, que parece que esta pandemia ha venido a poner nuevamente el nuevo orden de cosas, definitivamente. De hecho, la pandemia nos pone a todos aquí en las redes sociales a conversar, a participar. Pero en educación, ¿en la educación cómo? Porque al final, claro, siempre cuando uno ha estado queriendo hacer estudios de máster, parte de ese estudio, pues ha sido a través de esta tecnología virtual. Pero ahora prácticamente mundo nuevo. ¿Cómo así Juanita está involucrada en los temas de educación? Y de ahí vamos a ir desarrollando qué es lo que tú opinas respecto a todo lo que ha ocurrido en este último tiempo. Entonces, ¿qué hace Juanita Arquitecta en la Educación? Cuéntanos un poco. Bueno, por mi formación técnica, netamente, como arquitecta dentro del Ministerio de Educación, todos conocemos que hubo un nuevo orden del territorio y una nueva zonificación en cuanto al país que comprendía ciertas provincias por zonas. Y obviamente, todos los ministerios dentro de esa nueva planificación que se trabajó a través de las centrales en aquel momento, se ordenó como zonas y distritos. Y educación también trabajaba y trabaja hasta la actualidad de esa forma. Entonces, entre todos los trabajos que he venido desarrollando, uno va conociendo muchas personas, va trabajando de manera interdisciplinaria con otros profesionales. Bueno, y conocí mucha gente que tenía que ver con el tema de educación y me llamaron a colaborar primero en la zona 2, la zona 2 que comprendía Pichincha, Napo y Orellana. Trabajé como directora técnica zonal de administración escolar, que se encarga precisamente de tres áreas. Infraestructura, gestión de riesgos y logística y operaciones, que se encargaba de toda la distribución de recursos educativos. Infraestructura, netamente, en el tema de mantenimiento de escuelas, construcción de nuevas escuelas. Se trabajaba también en la planificación y en el ordenamiento territorial para la implementación de nuevas instituciones educativas. Y gestión de riesgos con todas las afectaciones que podían ser precisamente consideradas un riesgo en el tema de educación. Seguridad, tanto física como de las instituciones, como de los estudiantes. Y el mismo cargo luego lo desarrollé en el Distrito Metropolitano de Quito. Trabajé igual de directora zonal técnica de administración escolar en el Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, bajo ese cargo y bajo todo ese trabajo que se realizaba en estos tres ejes, como te acabo de indicar, me he ido relacionando y sobre todo he ido creciendo, ¿no? Porque uno aprende, bueno, un montón. Porque una cosa es ser estudiante, ir a una institución educativa, otra cosa es mirar la educación ya desde ese punto de vista, ¿no? Y toda la necesidad que existe dentro del campo de educación en nuestro país, que, como tú bien indicas, todo el tema de la pandemia nos ha cogido por sorpresa, no solamente a los ecuatorianos, sino que estamos hablando de todo el mundo, ¿no? Y después de la salud, el tema de la educación es un eje completamente afectado, ¿no? Por todo el tema de la cuarentena, por todo el tema de los encierros, de las limitaciones propias físicas y de infraestructuras que existen, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, podemos conversar muchísimo sobre lo que es educación. Sí, totalmente de acuerdo, sobre todo cuando tú, uno de los conocimientos que has ido adquiriendo en este campo, precisamente, el diseño, la planificación, en temas de las TIC y de las tecnologías de información, que son en este momento las que cobran auge, y que, precisamente, se enmarca toda acción para poder salir de esa cuarentena por un escape, que son estas tecnologías y estas ventanas abiertas al mundo y hacia, sobre todo, interiormente también. Pero también nos damos cuenta que, como tú dices, además falta, además no es suficiente. Hemos visto estos últimos tiempos cómo maestras han tenido, se han catalogado también como héroes en nuestro país. Exacto. Porque han hecho algo que, a lo mejor, debió haberse hecho hace mucho tiempo, pero ¿qué crees tú que empieza a tener algún tipo de afectación cuando, qué es lo que faltaba? Bueno, nuestro país trabajó su primer decenio en temas de educación, si mal no recuerdo, en el año 2008, 2010, llegó a cumplir ciertos objetivos dentro de la planificación a nivel de estándares internacionales, de estándares regionales, sobre todo, que se exigen en el tema de educación. Desde ahí se trazaron nuevos propósitos. Y luego, en el 2015, cuando existe la última Asamblea de las Naciones Unidas y que se establecen los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio, se complementa de que la educación sea accesible para todos, que se abre y se democratice el tema de educación. Creo que el país, en cierto punto, avanzó en muchas cosas en el tema de educación. Ha avanzado, pero obviamente no es suficiente, ¿no? Porque si medimos a nuestro país con otros países de la región, en donde tal vez ellos ya han superado el tema de ordenamiento de la oferta educativa, del trabajo de procesos educativos, de contenidos educativos, ¿no? Nuestro país estaba recién en ese proceso de transformación. Estábamos pasando de ciertas regulaciones a nivel de educación hacia las nuevas que se establecían y que se enmarcaban para cumplir esos objetivos establecidos anteriormente. Pero pienso de que en nuestro país, en primer lugar, esta pandemia nos toma por sorpresa. ¿Sí me escuchas, Nolita? Sí. Esta pandemia... Esta pandemia nos toma por sorpresa y yo creo de que una de las cosas que se tiene que hacer primero es la accesibilidad de la educación. La educación definitivamente tiene que ser democratizada en el sentido de que tiene que abrirse. Todas las personas tienen que acceder. Y dos, ahorita nos toca también democratizar un punto muy importante, que es la accesibilidad a la conectividad del internet, ¿no? Precisamente democratizar el internet, abrir a que éste sea accesible, nos ayudará a avanzar en el tema de educación, ¿no? Porque hay una deserción bastante alta de estudiantes, es decir, leía hace un momento un tuit que hay más de 17.000 estudiantes que han desertado en la región sierra de acá del país, ¿no? Entonces, yo creo de que eso va a afectar mucho. Porque como tú sabes, es decir, no todos tienen acceso al internet. Hay niños que utilizaban el teléfono del papá, no lograban conectarse, no lograban sincronar con los trabajos en tiempo o en vivo, ¿no? Cuando el maestro estaba dando su cátedra. Hay otros a los que ni siquiera les llega la señal. Entonces, viven en ciertos espacios físicos, en ciertos lugares en donde no tienen conectividad o simplemente los padres no tienen la capacidad económica de poder hacerlo. Los niños que han tenido que recargar 3, 5 dólares para el día de clases y poderse conectar. Entonces, Ecuador, de acuerdo a un estudio que ha realizado la CEPAL en estos últimos días, es precisamente uno de los países que no ha invertido durante la pandemia en el tema de educación, ¿no? Es decir, no está trabajando, no está haciendo ya una gestión para, en miras a, ¿no? ¿Hacia dónde? Porque este tema nos va a llevar tiempo, no es que año nuevo es la nueva. Claro, eso no es que termina así, o sea, esto de aquí va para largo. O sea, es el nuevo orden de las cosas que siempre estamos hablando, que esto ya no va a ser lo mismo, que esto va a cambiar. Exacto, exacto, no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo y la educación pienso de que quedará enganchada definitivamente a muchas cosas a través del sistema de las TIC, ¿no? Entonces, democratizar la accesibilidad de la conectividad, trabajar ya precisamente en los procesos educativos. Tú sabes de que una cosa es estudiar de manera, de acuerdo al paradigma que hemos tenido de estudio, ¿no? El concepto de proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros hemos realizado. Es decir, salimos del papiro, luego al papel y el lápiz, luego a la máquina de escribir, luego al ordenador, IBM, y ahora estamos con una tecnología que avanza de una manera acelerada, ¿no? Avanza de manera muy acelerada. Y ese proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá que irse adaptando. Es decir, tal vez ya hay países en donde se está investigando sobre ese tema de educación, cómo mejorar, cómo se tiene que cambiar, porque no es lo mismo que el niño o el estudiante actúe dentro del aula, esté con el compañero físicamente, está siendo observado, está siendo controlado por el maestro, está siendo dirigido físicamente por el maestro. En el tema de utilizar las TICs para la educación, se tienen que fortalecer y generar nuevos valores, que ya los estamos poniendo en práctica y sobre la marcha en este tiempo, como la autonomía. Como tú decías, el máster que realicé fue completamente online. Entonces, tener esa capacidad de ser autónomo por tu cuenta, y sobre todo en el tema asíncrono, para poder realizar un estudio, no es nada fácil. Culturalmente no estamos habituados. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que ir repensando y trabajando ya. Sí, yo te voy escuchando y voy mirando que cada cosa que vas diciendo va abriendo otra variable y otra variable y otra variable y vemos que esto cada vez se hace mucho más grande y que debe existir, me imagino, la corresponsabilidad, la corresponsabilidad entre ministerios. Mundial ahorita, ni decir solo nacional, es decir, a todos nos interesa hacia dónde va a ir este tema de la educación, cómo se va a ir regulando. Entonces, yo creo que vamos a entrar, hemos entrado a un proceso de muchos años, ¿no? Pienso de que a nuestro país le llevará, diría yo, más de una década para poder decir, bueno, hemos establecido un nuevo orden o un nuevo sistema en el tema de educación. Pero hay que trabajar, hay que trabajar mucho por ese tema y porque, por otro lado, como te decía hace un momento, hay muchos chicos que están desertando. Esos 17.000 estudiantes solamente refieren a la Sierra y Amazonía, porque hablando de la costa son 5.600 estudiantes los que se registran de que también desertaron. Es decir, estamos hablando de los registros hasta este momento de casi 23.000 chicos que desertaron de la educación. Entonces, eso sí nos tiene que preocupar. Después de la salud, el tema de educación creo que es una de las cosas que más los gobiernos, tanto central como los locales, deben enfocarse y trabajar en conjunto para salir adelante, ¿no? Como tú decías, el tema de las TICs, toda la infraestructura que se va a requerir, tanto de las telefónicas privadas que tendrán que coayudar y de la principal estatal que es CNT. Entonces, tenemos un camino bastante largo. Eso va a requerir muchos recursos, pero vamos a necesitar de que haya una firme política en ese campo en que los recursos realmente se inviertan para eso. Porque podemos canalizar recursos como Estado. Es decir, se pueden empezar luego a generar recursos, podemos luego recibir los famosos créditos internacionales, pero el punto es de que exista una política de Estado y un objetivo en el campo específicamente para educación y que los recursos se inviertan para ese sector, ¿no? Y ahorita en el tema este de conectividad y de accesibilidad. Y el kit que nosotros entregábamos, que me recuerdo cuando trabajábamos en las zonas que concernían libros, a textos, yo le digo a mi hermano, el kit ahora debe traer un dispositivo, ¿no? Porque cómo garantizas que ese niño, tal vez de la parte rural o de la parte urbana, pero que no es el sector precisamente más cómodo, más accesible, ¿cómo garantizas que ese niño pueda seguir recibiendo educación? Y yo creo que esa sí es una responsabilidad que el Estado debe tomarse a pecho, porque la educación, si no nace como un sentido desde el Estado, no tiene sentido, diría yo. Muy de acuerdo contigo, querida Juanita. Y sabes que a veces se torna paradójico, ¿no? Porque de alguna manera ha habido esta lucha entre no tener esa conexión, de que si estamos tanto conectados a través de las herramientas que se nos han dado para poder estar así, conversando en diferentes ámbitos. Pero, por otro lado, se vuelve algo ya parte de la canasta básica, porque estamos hablando de que a todos nos importa el tema de conectividad. Entonces, como el agua, la luz, el teléfono, el carro, todas esas cosas ya no son lujos, sino es una necesidad para poder avanzar. Y no podemos decir, no, es que nosotros no queremos ser progresistas, mirar hacia el futuro, porque ese es el futuro, nos guste o no nos guste. Y de alguna manera tenemos que trabajar en pro de aquello, ¿no? A veces, por ejemplo, mira tú, las zonas precisamente rurales, las zonas rurales que han sido, imagínate, doblemente usadas, porque de hecho en algunos espacios rurales no se han encontrado establecimientos de salud para poder atender el tema de la pandemia. Imagínate, mínimo elemental. Ahora, la educación que va ligada a lo mismo. Entonces, se va postergando. ¿Qué pasa con esa planificación? De acuerdo a lo macro que tú has podido mirar, ¿qué es lo que pasa? Es que las planificaciones son lentas, basadas en recursos, en apoyos políticos, porque, por ejemplo, mira, en la pandemia han venido recursos del exterior, préstamos internacionales. ¿A dónde están destinados realmente? Entonces, eso se pone a pensar, ¿no? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, como te decía. Es decir, como decía un famoso político de los noventos, creo que era, ¿no? ¿Dónde está la plata? Mira, hay objetivos que el Estado y que el nuevo presidente que se siente después de elecciones, que todos sabemos que a principios del año que viene vamos a elegir un nuevo presidente. Creo que tiene tres problemas fundamentales, ¿no? Educación, salud y producción. Es decir, el próximo gobierno tiene que irse en trabajar esos tres sectores. Si no se trabaja esos tres sectores, realmente nuestro país no tendrá un rumbo, no tendrá una definición o al menos una idea de hacia dónde queremos ir, o más que querer ir. Es decir, saltar esta brecha. Es necesario. Saltar esta brecha. Es necesario. Yo ni siquiera creería de que las cosas que el nuevo mandatario logre realizar en sus cinco años de periodo le van a permitir determinar o continuar una senda. Más bien, simplemente saltar la brecha. Es decir, como quien dice, en pocas palabras, ponemos el puente, armamos el puente que necesitamos para pasar al otro lado, ¿no? Porque ya tú sabías que la parte económica de nuestro país venía sufriendo sus estragos bastante fuertes. Todo el tema de producción había disminuido, las inversiones habían disminuido, ¿no? Y obviamente hubo, creo yo, una ruptura de esa continuidad de inversión en educación. Porque yo creería de que todas las cosas que tú planificas llegas a un momento en que tienes que obviamente pararte, ver los resultados, hacer un checklist, ¿no? De qué está bien, de qué está mal. Y obviamente establecer correctivos de lo que está mal. La planificación que constitucionalmente se establece debe ser respetada. Es decir, elegimos un mandatario para un plan de gobierno. Y ese gobierno tiene que ser respetado. Y ese gobierno tiene que ir en sincronía y en sinergia con los objetivos que como Estado, como país, perseguimos, ¿no? Entonces no puede ser de que después de cinco años o de diez años o de quince años que se viene trabajando en cierto tipo de planificación, destinando ciertos recursos, y que esos recursos tienen que ir creciendo en medida y en determinación a ciertos aspectos de la economía del país, simplemente mengüen o simplemente no se los envíen, ¿no? Entonces, obviamente, luego decimos, chuta, ¿y qué pasó? ¿Por qué la educación está así? ¿Por qué la salud está así? ¿No? ¿Por qué la parte de infraestructura vial o los sistemas de servicios han disminuido en calidad? Es decir, todo nace desde un aspecto de inversión. Y obviamente, en el camino se pueden ir generando y implementando estrategias entre el público y el privado para sacar adelante muchos proyectos. El tema de la tecnología no es un proyecto que precisamente lo va a banderar el Estado como inversor, ¿no? Como el mayor, la mayor parte de esa manzana que se invierte. El privado tiene mucho, y puede hacer mucho, mejor dicho, dentro de este tipo de aspectos, dentro de la tecnología, dentro de las TICs, de las TICs, la implementación de los sistemas, la implementación de las aplicaciones, de las plataformas. Es decir, se puede ir trabajando en conjunto, público-privado. Pero obviamente, la política pública tiene que nacer desde el Estado, por eso es pública, tiene que nacer desde el Estado, y tiene que ser liderada por el Estado. Tiene que ser un propósito como gobierno. Lo contrario, podemos caer en grandes brechas de desigualdades y ver siempre las brechas de desventajas que se van generando, ¿no? En que muchas personas pueden tener acceso a una educación de mucha élite o de mucha inversión, de mucha innovación, y sin embargo, otras simplemente acceden a una educación en donde no tienen todas las capacidades o las posibilidades de adquirir esos mismos niveles de conocimiento y de tecnicidad, que la tecnología va muy marcada hacia ese sentido, ¿no? Tenemos aquí, Higuita, se una. Porque parece que tenías problema de acceder, Higuita. Sí, ahí te escucho. Hay que resistir, hay que resistir. Ay, Dios, sí, bueno, esa es una de las, de lo que estamos hablando, o sea, precisamente, imagínate que nosotros tenemos una conversación importante, precisamente, aportante. Ahora, imagínate tú cuando los niños están en sus clases. Exacto. Que resulta que se les fue el internet. Exacto. Y la frustración que causa. Yo he visto eso en los niños, independientemente de... Está supercaloroso. Ah, ya, mucho calor. Bueno, acá en Quito, hemos tenido días de frío. Bueno, mira tú. Sí, es verdad que estamos. Está... Son las casas que ya es una temporada de invierno. Pero es que esté dentro de los marcos normales, porque siempre pasa alguna cosa. Y como te decía, este tema... No sé qué mismo es... Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Sí, lo que pasa es que se nos va la conexión, y luego de que se nos va la conexión, se nos pierden las imágenes también. Ah, sí, sí, sí. Se pierden las imágenes también. Ahí regresó. Y como te digo, imagínate, en los niños que están estudiando, tienen frustraciones también con este tema de la conectividad. Porque no pueden estar en la clase completa. Imagínate, yo vi hace algunos días atrás una noticia en la que, en un celular, estaban tomando las tareas los niños, niños de siete, de seis años. Exacto. En un celular donde compartían con otros niños, o sea, bien precario, bien precario. Es como que la época de piedra de la tecnología. Exacto. La era de piedra de la tecnología. Otra cosa importante es de que prácticamente esto es una nueva alfabetización para muchos. Es decir, si bien es cierto, aquí en nuestro país se había empezado a utilizar el tema online, ¿no? Para temas de cursos, es decir, 30% presencial, 70% online, ciertas clases de las maestrías, así mismo, a distancia. Pero esto, como nos vino de lleno, es decir, sin presencialidad en las aulas, en las instituciones educativas. Entonces, pero no todos están familiarizados con ese tema. No todas las personas, haz de cuenta de que no será suficiente de que los maestros reciban una capacitación para entrar, para saber manejar la plataforma. Es decir, la gente tendrá que continuamente seguir aprendiendo. Porque tú sabes al ritmo que cambia la tecnología, ¿no? Es decir, como el iPhone, como el smartphone. Es decir, cada mes, mes y medio se actualiza su configuración y vienen muchos cambios en las aplicaciones. Así mismo, tendrán que irse actualizando las plataformas de estudio. Entonces, para muchas personas que no tenían ni siquiera contacto con el computador, ¿no? Porque hay tal vez maestros que del computador no querían saber nada prácticamente. Porque obviamente crecieron y se educaron en un sistema diferente, en tiempos diferentes, y no tienen esa, digo yo, esa afinidad con la tecnología. Hay gente que efectivamente no la tiene y no le gusta. No quiere. No quiere. Y no quiere. No quiere saber nada. Pero ahí también, claro, ahí también va un compromiso, ¿no? Porque igualmente dentro del aspecto de especialidades profesionales, a todos nos toca, como tú bien dices. Y de alguna manera vamos saliendo de ese analfabetismo tecnológico que se ha ido creando. Porque el conocimiento tiene que ver con esa parte, ¿no? Sin embargo, tú como una persona que educa, que está en sus manos de artesano, como tomar a una persona y transferirle conocimiento, no puede darse el lujo de decir, no, a mí eso no me gusta y a mí no me comprometo con aquello. Es lo mismo que pasara en otra especialidad como es en la parte médica. Hay tanto avance tecnológico que en alguna ocasión yo vi que ya salía a informar no solamente un médico de lo que había hecho en la parte médica esencialmente, sino que adicionalmente un ingeniero que basado en una tecnología hacía también casi que robótica a través de la parte tecnológica hacía operaciones. Entonces ya era el médico que operaba más el que manejaba una máquina para poder hacer una operación. Es que ese es el nuevo rumbo del conocimiento. Rompamos más allá del tema de solamente encerrarlo en educación y que lo ubicamos netamente en la parte de instituciones educativas. Es decir, el conocimiento como tal, es decir, se abre, se abre con la tecnología, se abre con el uso de la tecnología. En el caso de educación, este va a ser un instrumento para educar. No es que los contenidos van a cambiar, no es que el conocimiento evoluciona día a día. Los contenidos educativos tendrán que adaptarse a ese nuevo sistema que me va a permitir a mí enseñar. Entonces, yo creo que la presencialidad sí regresará en muchos aspectos y en un porcentaje, pero hay muchas cosas que se quedarán de manera online, se quedarán como una educación virtual. Por ejemplo, de hoy en día, ya hace, hace pocos días incluso me llamaban de una universidad de España también a ofrecer una maestría 100% online y 100% asíncrona. Yo le dije 100% asíncrona, 100% online y 100% asíncrona. Yo le dije 100% asíncrona, pero ¿cómo puede ser? Es decir, ese es un estudio totalmente autónomo. Entonces, no es que el ser humano, que nosotros que salimos de la escuela, de la cátedra, del colegio, de la universidad, ¿no es cierto? En contacto con el profesor. En mi caso, siendo una especialidad técnica, netamente el uso motriz para desarrollar todo, es psicomotriz, el tema de la arquitectura. Pensamiento, pero también el diseño tiene que ver mucho con tu agilidad en el dibujo, en la proyección, en todo eso. Entonces, tú analiza de que esas cosas, muchos de esos aspectos serán a través de las plataformas virtuales o de los sistemas de las TICs, pero asíncronos. Entonces, es una educación autónoma. ¿Estamos preparados para eso? No, diría yo. No, no estamos preparados para eso. Entonces, es un trabajo que yo admiro realmente a los profesores y yo admiro por todo el trabajo que han hecho en este tiempo, porque imagínate lidiar con sus propios, sus propias limitaciones en casa, con sus hijos que están en la escuela, tal vez otros que están en el colegio y ellos que tienen que enseñar. Yo tengo una hermana que es catedrática en la universidad y tiene una hija en la universidad, la otra en proceso de admisión en la universidad, el otro ya en tema de secundaria, diríamos, en educación básica, octavo año. Entonces, yo digo, es difícil, pero sin embargo, muchísimos de ellos han tenido que adaptarse en corto tiempo, adaptar todos sus contenidos, ¿no? Y ir armando e improvisando un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, desarrollar una educación virtual no es fácil. No, no estamos recién experimentando. Como te decía, tal vez lo que hagamos en los siguientes años nos ayude a cerrar una brecha que se nos abrió de una manera bastante grande en este año. Pero eso va a requerir mucho tiempo, mucho esfuerzo, capacitación a los maestros, a los estudiantes, políticas de Estado y políticas públicas que encaminen ese proceso. El proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá que ser revisado. Los contenidos tendrán que también reestructurarse a la realidad presente y a la realidad que seguiremos viviendo. Es decir, es un proceso de cambio muy fuerte que se nos viene y en el que hay que trabajar. Todos nos tenemos que involucrar, porque no solamente, como tú dices, el niño que con su teléfono o el teléfono de alguien copiaba las tareas. A ese niño alguien le tendrá que ayudar, sobre todo a los que recién inician la parte de educación, ¿no? Su año o su edad de educación, su edad de aprendizaje. Es decir, es un proceso bastante complicado. Bastante complicado. Bueno, es un reto, ¿no? Es un reto que tienen, como tú bien dices, los que van a venir, los que están por llegar y que están en ese proceso ahora, pues, de elecciones, preocupados por, de alguna manera, llegar a la población. Y decir, bueno, yo soy la persona que puedo lograr hacer algo. Pero, ¿cuál es ese algo? Si estamos tomando en consideración que hay tres ejes fundamentales. Educación, salud y producción. Y dentro del ámbito de la producción, una serie de acciones para poder efectivamente poner nuevamente en eso que se ha llamado por muchos meses reactivación económica. Exacto. Obviamente es necesaria y fundamental para poder continuar. Porque el mundo se mueve con la economía, con las finanzas. ¿Verdad? Es el motor. Sí. Pero imagínate tú, si nosotros cuando tú hablas de objetivos y que hay objetivos tanto nacionales como esos objetivos a los que nos enganchamos a través de lo internacional. Uno de esos objetivos del milenio, el objetivo dos era lograr la enseñanza primaria universal. Exacto. ¿En qué crees que se queda este año ese objetivo? ¿En qué se queda? ¿En qué parte se queda? ¿Y cuál es el parámetro que tenemos para medirlo? O sea, creo que es lo más fácil de manejar ahorita y ver con lo que tú mencionas. Diecisiete mil personas, niños, jóvenes que se han tenido que retirar. Este año, ¿tú crees que sea un año perdido o un año que se gane con reflexión? Si es que lo que verdaderamente se puede hacer es eso. Yo no creería, desde mi punto de vista, no estoy inmersa netamente como profesora, como educadora, para poder evaluar los estudiantes. Pero como profesional que estuvo inmersa en ese tema de educación y que conocí la realidad de infraestructura. Y el territorio, ¿no? Porque, es decir, una cosa es que en el ordenamiento de la oferta educativa se creaban las unidades educativas del milenio, que se concentraban en un perímetro de tres o cinco kilómetros, no me recuerdo bien. Todas estas instituciones se trasladaban y se concentraban en una unidad educativa que tenía todo el sistema educativo desde la escolaridad inicial, ¿no? Desde el inicial hasta el bachillerato general unificado y que tenía la infraestructura. Pero eso te permite conocer el territorio en el sentido de cómo la gente vive, ¿no? Cuáles son sus capacidades de vivir y la accesibilidad que tienen a los servicios. Entonces, si yo lo miro desde ese punto, dentro de los cascos urbanos de las ciudades, obviamente, tal vez la mayor parte de estudiantes, bien o mal, lograron recibir una educación un poco tambaleando en este año. Pero sal solo de esos cascos urbanos centrales y dentro de las mismas ciudades, ya ándate un poco a las periferias, a las partes más alejadas de los grandes centros urbanos, de los grandes cascos urbanos comerciales. Esos niños con seguridad no recibieron educación este año. Es decir, tal vez de los cinco días pudieron conectarse uno o dos. Los otros tres a la final recibieron la educación radial que se implementó en esos días. Pero eso, si haces una evaluación y obviamente que en todos los países del mundo con seguridad habrá sus mediciones luego, ¿no? De cómo esto ha impactado en la educación y en la capacidad de ese proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles educativos, con seguridad nuestro país será muy afectado. Es decir, yo creería de que tendremos un porcentaje bastante bajo de enseñanza y de escolaridad y de accesibilidad a la educación este año. Yo creería de que no podemos considerarlo como un año ganado. No lo podemos considerar como un año ganado. Un año en el que tal vez pudimos salir en cierto sentido a flote, pero con muchas pérdidas. Con muchas pérdidas, como en el caso de que no todos los chicos asimilaron el conocimiento transmitido. De que no todos los profesores estuvieron preparados para transmitir el conocimiento a través de este sistema, ¿no? Y de que como vemos ahorita, miles desertaron de la educación. Entonces, esos valores, esas valoraciones no nos pueden permitir entender como que hemos subsanado o como que hemos salido avanti en medio de la pandemia o en medio del encierro que esto nos provocó. Creo que tenemos que hacer una profunda reflexión todos, ¿no? Familias, sistema público, gobiernos locales, gobierno central. Y saber qué es lo que podemos hacer hacia adelante para mejorar las condiciones, ¿no? Y si se pretende retornar a una presencialidad, a un retorno presencial, el Estado debe garantizar ese retorno presencial. No solo desde el tema de salud, no solamente desde el tema de aislamiento, de separación, cada metro, mascarillas, lavado de manos, gel, no. Sino que poder determinar esos sectores que han tenido la mayor dificultad de conexión, cuál fue la disparidad que tuvieron en cuanto al conocimiento y cómo eso se va a recuperar. Cómo se va a recuperar los procesos educativos en el hogar, cómo se va a soportar, cómo se va a establecer ayudas, ¿no? Para que esto se pueda lograr y proyectar los procesos de recuperación y de continuidad educativa para el momento de repertura de escuelas. Porque no podemos decir, ah, sí, el 15 de enero retornamos a la presencialidad y aquí no ha pasado nada. Mentira. Mentira. No podemos retornar así. Eso es lo que he escuchado, que el 15 de enero se retorna. Y es precisamente lo que me ponía a pensar. ¿Qué es lo que va a pasar? Claro, los que retornan el 15 de enero, bueno, son los del capítulo cierra que tienen el ingreso en el mes de septiembre. Pero ahorita, en este momento, están concluyendo su año escolar, los ciclo costa, ¿no? Entonces, exactamente, ya más bien para el 15 de enero ya prácticamente estarían terminando y no sé si se van a extender un poco más. Y si es que le van a tomar, o sea, y si esa presencialidad también se va a dar para quienes estuvieron desde la parte costa, todo este proceso, ¿no? Y mira tú, como tú dices, una gran lección y un tema en donde también pone e involucra esa otra parte que nunca debe de estar alejada de los temas educativos, que es la familia. Que precisamente esa parte y todo pareciera que de alguna manera colige, ¿no? Si antes no eras tan preocupado dentro de tus necesidades de la educación del chico porque se lo dejabas todo al profesor, ahora te lo pusieron al lado y también tenías que trabajar. O sea, trabaja, estudio y haciendo un mix donde te dice finalmente, oye, tú también eres parte de la necesidad de educar a tu hijo, ¿no? Entonces, es bastante interesante. A eso voy en cuanto a las ganancias. Quizás el tema de lo que es la parte... Muchas cosas positivas podemos sacar de esto. Muchas cosas positivas podemos sacar. Es decir, no solo verle el lado negativo, ¿no? Nos quedamos encerrados y muchos sienten de que han perdido la vida, de que muchos planes no se hicieron, ¿no? Es decir, hay que ver también... Y estando vivos, y estando vivos, que es lo peor. Es un tema bastante complejo, pero sí de reflexión profunda, ¿no? Porque ese hecho de pasar a un cliente ciclo que nadie sabe, que nadie conoce, que estamos ahora ya no en una planificación a largo plazo, sino más bien a corto plazo, mirando cuáles son esas necesidades. Y esto pues ha hecho que, por último, a nivel de familia, pues seamos mucho más cercanos, mucho más corresponsables de algunas cosas también, ¿no? Exacto. Es decir, muchos valores se pueden ir rescatando, ¿no? Es la paciencia, la colaboración, la autonomía, la independencia... El compromiso, el compromiso, exacto, la corresponsabilidad, ¿no? Porque las casas se convirtieron en escuelas, trabajos y hogar, es decir, sitios de oficina, lugares de hacer ejercicio, es decir, de repente la casa se convirtió... El eje, en el eje, ¿no? En el centro, exacto. De todos los lugares en donde uno realizaba actividades, no ahora solo en la casa. Entonces, sí se crearon, sí nos han creado muchos valores con seguridad todo este tema. Entonces, esos valores se tienen que reforzar, rescatar, ¿no? Y con esos valores, que creo yo serían parte de esos pilares que necesitamos para seguir proyectando este cambio en el proceso educativo que vamos a tener, ¿no? A nivel, como decía, a nivel del mundo. Más de 190 países, son 194 los países que existen, y más de 190 países se vieron afectados por el confinamiento, precisamente. Así es, Juanita. Y como siempre, lo que queremos es no solamente hablar de lo que a lo mejor es real, ¿no? Que ha afectado, que hay pérdidas, pérdidas de vidas, pérdidas de tiempos en cuanto a todo lo que estamos conversando ahora. Sin embargo, ¿cómo tú avizoras este nuevo comienzo a partir del 2021? Ya que estamos precisamente cerrando un año, un año muy difícil, un año de mucho aprendizaje en a lo mejor otros aspectos que antes no nos habíamos parado un poco a mirar. Entonces, ¿cómo miras tú ese futuro? ¿Cómo miras tú ese nuevo comienzo? Que para mí el nuevo año, de todas maneras, enero del 2021, es el empezar de nuevo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué aspectos quieres, de pronto, a nivel de la educación, valorar o pensar que va a ser mejor? Yo creo que ser resilientes será una característica que todos los que, gracias a Dios, a los que creen en Dios y a los que crean en otra cosa, en lo que crean, ¿no? Salvemos este año con vida, con salud, con familia. Yo creo que la resiliencia será una característica muy importante para poder avanzar, ¿no? Este año que viene es un año de muchos retos, de muchos retos. Yo creo que todos los seres humanos, todas las familias, tendremos retos, retos que salvar, retos a nivel de empleo, retos a nivel de economía, retos a nivel de superar las pérdidas, retos a nivel de reestructurar, porque tal vez nos quedamos en cero, ¿no? Quebraron nuestras empresas, quebraron nuestros negocios y tenemos que comenzar. Yo creo que la resiliencia será muy importante. A mí me gusta ese concepto, me gusta apropiarme de ello, ¿no? Porque es precisamente en medio de todo lo negativo que ha surgido, tener esa capacidad de automotivarme o de avanzar simplemente, ¿no? De hacer una automotivación, de decir, ah, si todo esto me pasó, esto fue negativo, pero tú sabes de que siempre de lo negativo puedo extraer cosas que sí me valen, cosas que sí me pueden ayudar, ¿no? Entonces yo creo de que este término de año y diría que los primeros meses incluso del siguiente año serán de mucha reflexión y poner en la balanza lo positivo y lo negativo. Y obviamente tenemos dos opciones, simplemente quedarnos sentados, lamentarnos, autocompadecernos. Compadecernos, revictimizarnos y llorar. Exacto, y llorar por todo lo que sucedió y muchos aquellos que han perdido a sus seres queridos, ¿no? Que eso llevará muchos años, mucho tiempo, ¿no? Pero también tenemos la opción de volvernos a poner en pie, trazar metas cortas, pequeñas, objetivas, ¿no? Que sean capaces de ser medibles y ser cumplidas y caminar. Porque como tú sabes, esto llevará un tiempo que aún no lo sabemos. Más allá de que a partir de enero, de febrero ya todos podamos salir, todos podamos caminar por la calle e ir fácilmente a otro lado. Es decir, habrá, esto generará un estrago en todos los aspectos de nuestras vidas que para reacondicionarse y realmente generar un nuevo orden de vida, de cómo vivir, de producción, de educación y de todos los aspectos llevará su tiempo. Entonces, yo creo que debemos ser resilientes e inteligentes en nuestras metas, en nuestros propósitos. Medirlas a corto plazo, que sean objetivas y avanzar. Siempre va a haber algo que nos impulse a avanzar. Y de ahí tenemos que tomarnos y no quedarnos caídos y no quedarnos lamentándonos este año que ha sido difícil para todos. Así es. Y yo quiero destacar tres aspectos de lo que tú mencionaste antes de terminar. Nos hemos tomado unos minutitos más precisamente por estas interrupciones que hemos tenido con la tecnología, dicho sea de paso. Pero sabes que yo creo que de lo que tú mencionaste, me parece súper importante decir que precisamente nosotros entramos a una nueva etapa. Y no solamente porque entramos a un nuevo año, sino porque tenemos la oportunidad de elegir nuevos gobernantes. Exacto. Y tú has hablado perfectamente de lo que se necesita, educación, salud, producción. Entonces, ya tenemos allí, de alguna manera, la polla para preguntarle a nuestros candidatos cuando nos quieran decir qué es lo que van a hacer por nosotros. Qué es lo que tienen pensado hacer por nosotros. Entonces, ya tenemos aquí qué va a hacer por educación, qué va a hacer por la salud y qué va a hacer por la producción. Y de esa manera, pues nosotros podemos elegir de la manera más correcta que en este momento, pues es lo que es necesario para poder avanzar, como tú bien dices. Y por último, lo que corresponde a cada uno individualmente, hacer también una, digamos, hacer un trabajo desde el seno familiar para poder proyectar hacia todo el país. Así que estamos en eso, en esa necesidad de ya ir poniéndole un poquito más de fuerza a nuestra conciencia electoral. Y te lo digo porque precisamente, posteriormente, en el mes de enero, vamos a tener un programa precisamente en esa línea. Es un tema más bien para empezar a hacer, no desde lo político, sino desde las comunidades, un trabajo de dar a conocer este tipo de información, por ejemplo, que es muy importante para poder ir delineando lo que se necesita y lo que necesitamos hacer. Así que, mi querida Juanita, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido súper enriquecedor esta conversación contigo. Hemos hecho resiliencia con esta tecnología. Nos hemos superado de sí mismas con esta situación. Y bueno, voy a tener que para hacer este, para ponerla en YouTube, esta conversación posteriormente. Va a haber que hacer esos cortes, odiarlos para poder hacer una entrevista de recorrido. Y yo te agradezco muchísimo por haber aceptado el conversar conmigo. Y no va a ser la primera ni la última. Creo que hay que seguir conectados para seguir avanzando. Muchísimas gracias, Valeria Rodríguez. Y a todos quienes nos han seguido.